Te amo con locura, mi preciosora Yo daría lo que fuera por vivir Amarrado a tu cintura, ay que locura Mamita ven, ven, ven Que te amo con locura Te resónica mujer y de ese voto Que me quitaba por tu hora, ay que locura Mamita ven, ven, ven Que te amo con locura, ay que locura 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 Imagínate los dos buquitos en la habitación Te amo disparate mi amor Mira, 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 mira Me tiene locura, por lo que camina Lo bueno que te abre, lo bueno que me mira Cuando yo paso hasta los perros suspira Yo quisiera amarte Y bajo las estrellas Y dibujarte un retrato tal vez Yo quiero serte mi mujer Te amo con locura, mi preciosora Yo daría lo que fuera por vivir Amarraba a tu cintura Ay que locura Ay que locura Mamita ven, ven, ven Que te amo con locura Eso es algo Eres cabecano que viene ese voto Que me quitaba por tu hora Ay que locura Mamita ven, ven, ven No te olvides Te pareciste Yo desde el libro tu caíste Tu copita, como estrellas, jar Yo quisiera decirte Te voy a regalarte Pa' conmigrarte Y nunca vestirme Para que te vayas en todo Y todas las pasiones que te vayas para ti Déjate querer De que yo quiero Hacerte mi mujer Y regalarte el mundo entero Tu sabes que los dueños Sol están siendo amor sincero De la mujer que quiero Es a ti a quien prefiero Con locura, mi impresión llora, lloraría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura Ay que locura, mamita ven, 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 que te amo con locura Eres la única mujer en ese mundo que me quitará con locura, ay que locura Mamita ven, 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 me encantaría vivir a tu lado hasta el último de mis días Eres mi madre, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Ay yo por ti daría la vida, que más puedo pedir que te amo Te amo con locura, mi impresión llora, lloraría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura Ay que locura, mamita ven, 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 que te amo con locura Eres la única mujer en ese mundo que me quitará con locura, ay que locura Mamita ven, ven, ven